¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir cajas exclusivas de otros países. Vamos a ver cómo hacerlo, vamos a ver también si son rentables, así que vamos a abrir esas cajas. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Así que vamos al lío, chicos y chicas, a ver si remontamos la mala racha. Quiero otro sorteo para vosotros, a ver si lo conseguimos hoy. Si no, tenéis los sorteazos ya en la descripción de días pasados. Y bueno, chicos y chicas, os voy a enseñar primero cómo hacerlo, que casi se me olvida. Yo antes, para abrir cajas de otros países, utilizaba una VPN. Ahora, chicos y chicas, han habilitado una función, como veis, que aquí puedes escoger tu país. En este caso, he puesto Turquía. Y como vais a ver, chicos y chicas, las cajas de youtubers son totalmente diferentes. Vamos a probar. A ver si van mejor que las españolas, que las hispanohablantes. En caja de 8 dólares, vemos lo que nos puede tocar. Oye, una Asimov, una Golden Coil, una Blue Sport. Son skins que podrían salir, así que venga, vamos al lío. Son 43,45 cada apertura de 5 cajas y haré 3 aperturas de 5 cajas. 15 en total y de momento, quitándole a emperador, el resto la verdad es que se queda bastante corta. ¡Y mor! Espero que ahora me des algo mejor. Vaya, Rima acabo de hacer. 22 pavos, vale. Bueno, ha habido dos armas que no han estado mal. El resto, muy tiesas, ¿eh? Tercera y última apertura. A ver si esta caja, que se quede en Turquía este paso, ¿eh? Bueno, tenemos el AVP, 8,47. No es una caja que yo abriría porque los hits que nos han salido es el valor de la caja. Por lo tanto, no me compensa. Y mor, lo siento mucho. Última vez que te abro. Tur, joder, la siguiente. 45 pavos. La siguiente más cara es un punto intermedio. Vamos a hacer un par de tantas de 5 cajas, ¿no? Yo creo que así estaría bien. Una gama Doppler. A ver si nos toca una emeralda. Joder, White Lotus, Dragon Lore, madre del amor hermoso. ¡Bueno, Titán, Explode! Vamos a ver si tienes tanto flow. ¡Let's go! Venga, va. Primera apertura. Esto es un desastre. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Oye, que están atracando Turquía. Y me están atracando a mí ahora mismo. Segunda apertura. A ver si cambia. ¿Qué es esto? Oye. Pero que... Que no me sale ni la... Voy a abrirla otra vez. Estoy flipando, ¿eh? ¿Qué es esto? Pero Turquía. Bueno, me ha salido al menos un arma más o menos, pero... Quita, 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 quita. Me voy de ahí corriendo. Veremos luego las batallas de cajas. Eh, vamos a probar la de Santares, el jugador de Tenafire. Eh... Son 170 pavos. Eh... ¿Qué es lo peor que nos puede salir? La Simoffe está de 25%. Una Scowl de 20. Madre mía, tú. Madre mía. Voy cagado de cojones. Vamos a ver, Turquía, por favor. Bueno. No sé si vale lo de la caja. Creo que no. 100 pavos. Pero bueno. A ver, ya he visto, lo he visto. Ojo, la segunda apertura, Santares. Oye, un cuchillito no estaría nada mal, Titán. Me creía que me iban a tocar los kimono, tú. Me ha cagado por un momento. 93 pavos. La voy a abrir una última vez, chicos. Pero esto pinta peliagudo, eh. Creía que era el gama Doppler. Oye, últimamente tengo... A ver, la Vulcan, ¿qué es? 88. Pues, ¿qué queréis que os diga? La cosa, chicos y chicas, está tiesa. Eh... Por cierto, tengo que sacar la M4A1S. Ah, voy a hacer una batalla de cajas con las turcas. Y luego nos iremos a las rusas, pero... Ah, que no se pueden abrir en batallas. ¿Y si pongo aquí Santares? ¡No se puede abrir en batallas! Yo diría de irme a Rusia, ¿sí? Eh... ¿Dónde está? La madre de Rusia. Venga, va. Vamos al lío. Aquí, chicos y chicas, hay cajas que ya hemos abierto antes, ¿vale? Que son... Estas de aquí. Las Nudjos y la Anon. Cajas de mucho riesgo, mucho beneficio. Cajas en las cuales, como veis, tenemos un... Pues... 85% de... De pérdidas. Y un 15% de ilusión. Snud, Stoos. Ruso. Dame un al... Bueno. Bueno. ¡Me vale! ¡Joder! ¡Qué diferencia, loco! Venga, vamos a por la segunda. ¿Voy a hacerlo tres veces? ¿Eh? Está más tiesa. Vamos a hacerlo una tercera, pero joderadme, no me ha tocado lo dar. ¡Es el Eagle Fair de Fox! Que es una auténtica barbaridad. Una de las mejores Eagles que hay. Oye, nos toca Dosonion. No está mal. Son 49, 49. Al menos zafamos bastante. Voy a vender una. Bien. O sea, mucho mejor. Que, por cierto, si sabéis cajas de otros países que sean interesantes, decírmelo. Yo he visto cajas, por ejemplo, de Brasil. Pero son cajas de 5, 6 dólares que a lo mejor nos interesan tanto. Vale, esta caja tiene un, pues, 80% de pérdidas. Esta se supone que va mejor. El problema es que los hits no son tan grandes. Pues vamos a ver, Anon, compañero. El otro se ha portado... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostias! Yo sigo aquí. Pero si sigo aquí, vamos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, una Redline, una de ese Eagle. ¡Guau! ¡Hala! ¡Hostias! Bueno, ya está. Ya evidentemente me ha dado todo lo que tenía esta caja. O sea, aquí ya no hay nada que hacer. Pero qué barbaridad. Qué puñetera barbaridad. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Volvemos a Andorrita y vamos a hacer una batalla final. Hostias, qué calentada, tío. Me estoy haciendo. Es que últimamente no me estás... A tres jugadores. Modo humilde, modo humilde, modo humilde. Por favor. No me des nada. No me des absolutamente nada, Hunter. Nada, 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 nada. Creo que pierdo. Eso es bueno. Vale. No han sacado a los otros tal. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. ¿Qué mierdas hago? ¿Qué mierdas hago, tío? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos... Hacemos una Greg. Vamos a hacer una Greg. Vamos a hacer una Greg. Me estoy poniendo un poquito tenso. Es que la FNFox, tío, no recuerdo si la tengo. Me la juego un 30% y nos despedimos aquí, chavales. ¡Vamos! Mierda. ¡Era la derecha, tío! ¡Era la derecha! ¡No acierto! ¡Qué racha llevo, cabrón! Pero bueno, vendrán tiempos mejores. Me quedo aquí, me planto, me planto. He traído 2.000 dólares, me he calentado, la verdad. Pero es que... Y sentimientos encontrados. En fin, chicos y chicas, ¿habéis visto cómo se abren cajas de otros países? Espero, de corazón, que os haya gustado el vídeo, al menos os haya entretenido. Volveremos más fuerte. Ese cuchillo le voy a guardar para un futuro sorteo. Y espero hacerlo el sábado con mucho más. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!